En nombre de la inmensa mayoría de vascas y vascos, en este Día Internacional del Migrante, quiero invitar a toda la sociedad vasca a construir un gran acuerdo. Un acuerdo que nos permita seguir caminando en la dirección de una ciudadanía plural e inclusiva. Un acuerdo que haga pivotar las libertades, los derechos y las obligaciones fundamentales de todas las personas sobre el hecho común de la condición de residencia y no sobre la distinta condición de nacionales o extranjeros. Las personas inmigrantes no son otros entre nosotros. Forman parte del nosotros vasco, que estamos construyendo entre todas y todos.